A partir de hoy, los empleados independientes deberán hacer el pago de sus aportes a salud, pensión y parafiscales a través de Internet. Queden unificadas reglas de recaudo de aportes a la seguridad social. Con el Decreto 1990 de 2016, se modificará a partir de hoy la forma de aproximar los ingresos base de cotización y los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales mediante la pila. Los cambios más relevantes para los colombianos que pagan aportes como cotizantes independientes y que estén contratados bajo la modalidad de prestación de servicios por más de un mes en una empresa están relacionados con la unificación de las tres tablas de pagos existentes según el Decreto 1670 de 2007 en una sola. También deberán solicitar a su operador de la pila el cambio del código de cotizante 3 independiente a 59 independiente con contrato de prestación de servicios. La migración de empleados e independientes a la planilla vía electrónica es obligatorio y quedará inhabilitado el pago por ventanilla. Esta información podrá ser consultada en la página del Ministerio de Salud para más detalles.